En amor a nuestras tortugas marinas, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena realizó el Festival Ambiental de Nacimiento y Liberación de 124 Tortuguillos de la Especie de Pazlama en el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente en Santa Teresa Carazo. Siempre estamos en este constante lineamiento, trabajando con las comunidades, desde las comunidades, desde los territorios, que es el lineamiento y es lo que queremos, promover ese amor a nuestra madre naturaleza con esta concientización desde nuestros niños, que son el ejemplo y la futura generación para preservar nuestras especies, como son las tortugas marinas acá en el refugio. La liberación de estos tortuguillos tiene como objetivo crear conciencia en la conservación de estas especies milenarias en peligro de extinción, en donde el gobierno sandinista ha sumado esfuerzos para protegerlas, desarrollando la campaña nacional Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas. Me gustó mucho colaborar con las tortugas marinas. Hay que cuidar mucho a las tortugas marinas porque son seres vivos como nosotros. Esto es como parte de la jornada de concientización, la jornada de preservación de las tortugas marinas, lógicamente por una voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario. Participaron jóvenes del Movimiento Ambientalista Guarda Barranco, Alcaldía Municipal, Comunitarios, Jóvenes Ambientalistas de Casacongo, Mujeres Tejedoras, Guardas de Áreas Protegidas y Ejército de Nicaragua, Oficina de Comunicación Marena.